La primera es relacionada, no sé si usted ya tenga informe de la entrega de las becas de educación media superior. Señora secretaria, le traigo a usted una pregunta. Ya sabe que todo lo que yo le he compartido es sin ningún lucro. Víctor nos ayuda mucho porque tiene una plataforma en YouTube en que informa a los beneficiarios de todos los programas del gobierno de México. Víctor Vlogs. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy, ya no estamos a tres, déjenme cambiar la fecha. El día de hoy, 4 de enero del 2023. Y bueno amigos, pues vamos a iniciar con una información que tiene que ver con el Estado de México. Y sobre todo con la candidata que será única por partido Morena. Como ustedes saben, la maestra Delfina Álvarez será la representante para sacar a, ya saben dónde, al PRI. Y bueno, como ustedes saben, también quiero aunado con esta nota, quiero comentar esto que es muy lamentable que esté sucediendo en el Estado de México. Donde el periodista Álvaro Delgado Gómez denuncia el tema de estos espectaculares de la candidata del PRI. En toda la entidad, eh amigos, incluso aquí por donde yo vivo, yo también he estado viendo este tipo de espectaculares. Creo que esta es ahí en la entrada de la autopista México Pachuca, si no me equivoco. Ahí por este, eh, llegando por Indios Verdes, más o menos. Recuerden que ahí está el límite, miren aquí, otro espectacular. También ahí, no sé qué colonia sea esta, eh, en qué colonia se encuentre. Yo creo que es Ciudad de Zahualcó, yo porque veo ahí una camioneta de color naranja. Y así son las, este, las camionetas. Miren una barda también. Y bueno, aunado a esto, amigos, yo quiero ser muy claro, eh, como si a la doctora Claudia Sheinbaum, eh, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, le llama la atención a la doctora de que no coloque espectaculares. Y aquí en el Estado de México se está haciendo todo lo contrario, eh, todo lo contrario, amigos. Y bueno, pues ya el PRI iniciando su campaña, cuando la campaña va a iniciar hasta el 3 de abril, amigos, y terminará hasta el 15, no, hasta el 30, hasta el 30 de mayo, amigos. Y bueno, ya es oficialmente este tema, y aquí ya la candidata del PRI o por el PAN, porque bueno, ya saben que van en alianza el PRI y el PAN, este, junto, no, Movimiento Sinano creo que no, no está, este, agregado con la alianza del PRI y el PAN. Pero bueno, ya se están adelantando, amigos, y miren, el INE no dice nada, por eso yo creo que, como dicen ellos, el INE, por eso el INE no se toca, pues porque no les van a hacer nada. No les van a hacer ni siquiera una recomendación, eh, la neta. Y bueno, como ya sabemos también de qué lado está, este, el gobierno aquí, desafortunadamente, pues por el Gasparín, pues no van a hacer absolutamente nada. Pero bueno, ahí está también con este tema que tiene que ver con las candidaturas, que bueno, como ustedes saben, se van a abrir los dos procesos electorales muy pronto ya en Coahuila y en el Estado de México. El Estado de México, la antesala o la joya de la corona para la antesala del 2024. Y bueno, pues aquí, una foto con el dirigente nacional, Mario Delgado, yo sé que a muchos no le desagrada Mario Delgado, la maestra Delfina, Ingenio Martínez, que serán los coordinadores de la campaña de la maestra. Ingenio Martínez es una parte fundamental, eh, amigos, eso, aunque lo sigan dudando, o a lo mejor no conocen quién es el senador Ingenio Martínez, es una parte muy fundamental para la campaña de la maestra Delfina. Y bueno, del lado derecho de su pantalla, Horacio Duarte, quien era el, 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 ¿cómo se llama? El secretario de aduanas del gobierno de México y que ahora también va a estar trabajando en la campaña de la maestra Delfina. Estas son las fotos que compartieron hace 30 minutos en las redes sociales de Morena, amigos, aquí levantándole el brazo. Y así va a ser, eh, amigos, sinceramente, yo tengo mucha fe que ahora sí podamos sacar al PRI, al PRI del Estado de México, 93 años de prianato, amigos, ya que se acabe, por favor. Es una pesadilla, un horror, ya, por favor, hay que despertar de, de este tema del PRI en el Estado de México. Y bueno, amigos, pues vamos a escuchar el mensaje que se rindió a medios de comunicación el día de hoy en la sede de Morena. Y bueno, pues escuchen, son buenas noticias, amigos, candidata única, claro, amigos, para Morena. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que informó el presidente nacional, Mario Delgado, y también lo que dice la maestra Delfina. Muy importante, por cierto. Vámonos, amigos, buenas tardes a todos. No se olviden de dejar su poderoso like, compartan la información, y vamos a escuchar lo, lo que dijo la maestra Delfina, junto con Horacio Duarte, y bueno, también aquí Eugenio Martínez. Muy fundamental, eh, lo vuelvo a repetir, amigos. Vámonos, amigos. Buenas. Buenas tardes. Feliz año, antes que nada, a todas y todos ustedes que nos hacen el favor de cubrir siempre muy oportuna y atinadamente las comunicaciones de Morena. En lo personal, les deseo lo mejor para ustedes, su familia, y que nos vaya muy bien a todas y a todos como país. Y bueno, ya a toda la gente que nos ve, aprovechamos también para desearle un feliz año, dos mil veintitrés. Es un año muy importante para nuestro país, para nuestro proyecto, porque es la consolidación de esta transformación para estar listos en el dos mil veinticuatro. Y ello tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver el día de hoy, es el Estado de México y también el Estado de Coahuila, que tendremos elecciones para gobernador, gobernadora, el próximo primer domingo de junio, ya de este año. Bueno, quisimos arrancar este 2023 presentando el trabajo que hemos hecho para ganar el Estado de México. Ya estamos en el proceso formal electoral en el Estado de México, arrancó el primero de enero. Hoy se instaló ya en la sesión solemne del Instituto Electoral del Estado de México, formalmente el proceso electoral para la elección de la gubernatura en este dos mil veintitrés. Entonces, hoy la maestra Delfina Gómez Álvarez, a la cual le agradezco su presencia, a Horacio Duarte también y al senador Ingenio Martínez, que nos acompañan, va a hacer la maestra algunos anuncios importantes. Yo nada más quiero decirles que la precampaña arranca el próximo 14 de enero y termina el 12 de febrero. Nosotros estamos listos y listas para salir a recorrer el Estado de México, acompañando a nuestra precandidata única a la gubernatura, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Entonces, tendremos una agenda muy intensa que se va a ir dando a conocer para visitar el mayor número de municipios posibles, tener mucha presencia en el Estado de México. Y después del 12 de febrero entra el periodo de intercampaña, ustedes saben las restricciones que hay en ese periodo, y la campaña arrancará el próximo 3 de abril al 31 de mayo. Son 59 días de campaña para llegar a la jornada electoral el próximo 4 de junio. Yo quiero destacar la trayectoria de la maestra Delfina, que ha sido presidenta municipal, fue candidata a gobernadora en el 2017, cuando nos robaron la elección. Ahí tuve el privilegio de conocerla y me invitó a participar dentro de su equipo. Después fue nuestra candidata al Senado en el 2018, convirtiéndose en senadora. Después tuvo la responsabilidad de ser la delegada del bienestar, con lo cual tuvo la oportunidad de llevar las pensiones de los adultos mayores, las becas para los niños, las niñas, los jóvenes, los apoyos para las personas con discapacidad. Y después fue nombrada por el presidente como secretaria de educación, que fue un nombramiento, pues que fue dirigido a todos los maestros y maestras del país, que una maestra encabezara la secretaria de educación, donde hizo muchas acciones, a mí me impactan mucho dos. Una, la basificación de más de 600 mil maestros en todo el país, se dice fácil, pero es más de medio millón de maestros y los maestros fueron basificados en esta administración, lo cual refleja cómo el presidente de la república dignificó el papel de los maestros después de un periodo donde se les incluso persiguió. Y también el nombrar a la maestra Delfina, pues fue un reconocimiento al Magisterio Nacional. Y después un programa de mucho impacto, que fue el de La Escuela Es Nuestra, poder intervenir, arreglar muchas escuelas en todo el país. Fueron tareas que encabezó la maestra Delfina, entre muchos otros, como la renovación de los programas, en fin, que sabemos que este trabajo lo va a saber valorar la gente en el Estado de México. Y quiero hacer un reconocimiento hoy también, algo que mencioné en una visita que tuvimos a Texcoco en diciembre pasado. A este grupo de dirigentes durante muchos años, que tiene su origen en Texcoco, y que ha mostrado una gran eficacia, una lealtad absoluta al hoy presidente de la república, y una convicción de que el Estado de México puede tener un mejor destino. Lo han demostrado gobernando, no sólo aspirando, no sólo en discursos, no sólo queriendo, con intenciones, sino ya lo han demostrado con varios gobiernos en Texcoco, cómo se puede gobernar diferente. Y hoy tenemos la posibilidad de que haya otro destino, que haya un cambio verdadero en el Estado de México, gracias a la madurez de este equipo de dirigentes, gracias a que es un grupo que los mueve la convicción, los mueve el deseo transformador de nuestro presidente, y no es un tema de cargos. Por eso hoy tenemos la gran posibilidad, lo dicen las encuestas, de que Morena triunfe en este 2023. Por eso quiero agradecerles y reconocerles en lo personal a la maestra, por su trayectoria y todo el cariño que le tiene la gente, pero también al grupo de dirigentes de Texcoco, que se ha aportado a la altura. Han mostrado que lo más importante es cambiarle la vida a millones de personas que viven en el Estado de México y no tener un cargo personal. Entonces eso es muy significativo y eso pues nos fortalece mucho, porque la oposición apostaba a nuestra división, y miren, estamos unidos, estamos muy fuertes, y además cada vez sumando más apoyos, cada vez sumando más gente al proyecto de la maestra del fin, a donde quiera que va, se convierte en una fiesta, el municipio, el barrio, la colonia, a donde va, porque la gente quiere mucho a la maestra, reconoce mucho el trabajo que ha hecho al lado del presidente, y sabemos que nos va a ir muy bien. Estamos muy optimistas, estamos muy contentos, tenemos ya muchas ganas de que arranque este proceso. Y bueno, es lo que les queríamos informar, y quiero darle la palabra a la maestra Delfina, que ya como precandidata única empieza a tomar algunas decisiones de lo que va a ser la precampaña, cuyo arranque, insisto, es el próximo 14 de enero. Maestra, felicidades, feliz año, bienvenida. Muy amable, buenas tardes a todos ustedes, y a quienes nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. En primera, agradecerles de antemano a ustedes como medios que nos hacen favor de ser portavoz a través de este importante canal de comunicación para hacerles llegar algunas informaciones y algunas precisiones. Efectivamente, yo les comento que decidí inscribirme como aspirante de Morena a la candidatura de la Gobernatura del Estado de México. El día pasado, el 2 de enero, me inscribí a lo que es una precampaña que se va a realizar y que efectivamente ya estamos en ello. Por eso, se toman decisiones que son importantes para una servidora y que definitivamente lo que se pretende es que se fortalezca estas acciones y que se fortalezca este equipo. Por lo cual, he decidido nombrar al licenciado Horacio Duarte Olivares como coordinador de la precampaña en este momento, pero que en su momento ya será también coordinador de la campaña formal. Y sin duda alguna, es un Estado que necesita mucha atención. Hay más de 18 millones de habitantes, entonces necesitamos mucho apoyo. Y quién más que alguien que ha estado durante mucho tiempo en este proceso de cuestión política y que, mis respetos, porque es una persona visionaria, una persona que efectivamente ha mostrado mucho cariño y mucho trabajo en lo que se refiere al Estado de México, pues nuestro compañero y mi amigo, el doctor Eugenio Martínez Miranda, a quien le pedí aquí también a nuestro compañero Mario que nos sea a favor, que me sea a favor de permitirme nombrarlo como delegado especial para lo que es el proceso electoral. A lo cual agradezco mucho aquí a nuestro compañero Mario que lo haya aceptado y más aún aquí también al doctor que lo atiende, porque efectivamente no es la primera batalla, que le llamamos batalla maestra, no ha sido la primera, ya llevamos varias batallas este grandioso equipo, yo me siento muy orgullosa y sé que vamos a hacer un buen trabajo, porque algo que nos ha quedado claro a los que estamos aquí presentes es que solamente trabajando en equipo y trabajando de manera coordinada y efectivamente para un proyecto se puede lograr. Y el proyecto que tenemos es precisamente ese plan nacional que todos tenemos como objetivo que es la cuarta transformación. Por ello pues ya empezamos a hacer algunas coordinaciones de trabajo para todos aquellos ciudadanos que en algún momento me han visto en la calle o me han visto en el transporte o me han visto por mi barrio, por mi municipio o en otros lugares y que me dicen maestra, ¿cuándo? Pues les digo ya es el momento. Y ahora sí que vamos a empezar, efectivamente el día 14 empezamos un evento en Toluca, ahí vamos a estar cordialmente invitados, ya lo haremos de manera más formal, pero iniciamos precisamente con un evento masivo en Toluca el 14 de enero y el 15 lo hacemos en esa también, vamos a tener un evento masivo y ya les vamos a empezar a mandar lo que son el organigrama no solamente de funciones sino también el calendario de actividades. Por ello todos aquellos que quieran asistir a esos eventos van a ser bien recibidos y también les comento que en los próximos días también anunciaré más designaciones porque insisto, es un trabajo que no solamente vamos a tener los que estamos aquí presentes sino también va a haber otros compañeros de Morena que también han sido gente muy clave, han sido gente que se ha esforzado, que tiene convicción y que también son importantes para nosotros para llevar a cabo las tareas que nos vienen, hombres y mujeres del Estado de México que sin duda ayudarán con su experiencia y su compromiso. Por ello yo quedo a las órdenes, me pongo a las órdenes de todos ustedes, les agradezco mucho y ya les iremos diciendo poco a poco todo lo que se viene tanto en las actividades de pre-campaña como de campaña. Yo estoy muy orgullosa de verdad de este equipo, me siento muy contenta y también me sumo a lo que decía el compañero Mario, doctor muchas gracias, licenciado Horacio muchas gracias porque es un proyecto que hemos ansiado durante muchos años y sé que lo vamos a lograr. Hace seis años efectivamente tenemos toda experiencia, tenemos todo el compromiso pero sobre todo tenemos ese amor por darle lo mejor a nuestro Estado de México y sé que lo vamos a lograr con el apoyo de todos y la participación de nuestros ciudadanos. Así que pues muchísimas gracias, quedo a la orden y pues vamos para adelante y claro que vamos a lograr buenos resultados. Muchísimas gracias y a todos, insisto a todos los que nos están viendo, pues ya los invitamos en Toluca 14 y en Nesa el día 15 y vamos a llegar a sus comunidades porque la idea es llegar y ver a todos los que integran el Estado de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias maestra. Bueno, quiero agregar a esto que para algunos como usted, bueno, primero Horacio Duarte, su servidor, esta es la quinta campaña en que vamos a apoyar a la maestra Delfina, no es la primera vez que la vamos a apoyar, esta será la quinta. Hemos ganado las cuatro anteriores, primero como presidenta municipal, luego para diputada federal, luego ganamos la gubernatura del Estado en el 2017, ese es, lo hemos sostenido siempre, ganamos la gubernatura en el 2017, sabemos el desenlace, entonces todavía se daba, luego la apoyamos por supuesto para en fórmula como servidor ganar la senadoría y pues no hay quinto malo, ahora vamos a ir a ganar previo al proceso interno que va a llevar a cabo el partido, la pre-campaña, vamos a ganar la gubernatura. No hay ninguna duda en este aspecto, aquí es un asunto de la decisión de la mayoría de la gente, yo estoy convencido que la mayoría de la gente quiere un cambio en el Estado de México, no solo es que Morena tiene que ganar, no solo es que la maestra Delfina tenga, hay una necesidad de millones de mexiquenses, la mayoría de los 18 millones de quieren un cambio. La maestra hemos aceptado y así quedó registrado, ella es la precandidata única, la estamos apoyando desde el día que aquí, en ese mismo lugar, el presidente Mario Delgado anunció que ella había ganado la encuesta, me parece que todos los que habíamos participado en la encuesta decidimos respetar el resultado de las encuestas, desde el 4 de agosto. Y en estos meses, a diciembre, hemos estado trabajando, platicando, y pues vamos a hacer todos nuestros esfuerzos, nos une mucho, mucho con la maestra Delfina. No hay diferencia alguna, no hubo duda de ninguno de nosotros, y bueno, la verdad es que sirve mucho nuestra condición de Texcocano, los tres vivimos en Texcoco, ahí nacimos, seguimos viviendo en Texcoco, tenemos nuestra familia, y ahora bueno, pues la maestra se va a ir a Toluca aproximadamente a vivir, pero nosotros ya veremos, por lo pronto ganar, con todo, es nuestro apoyo a la maestra Delfina. Gracias, buenas tardes a todas, a todos, en primer lugar, felicitarlos personalmente, a los que hoy cubren esta conferencia, feliz año, a ustedes, su familia, amistades. Entonces, segundo, reiterar la lealtad y el compromiso con la maestra Delfina, agradecerle esta designación que ha hecho en su servidor para coordinar en este momento la pre-campaña, en su momento coordinar la campaña electoral, para llegar el próximo 4 de junio, con la realidad de que llegue la transformación al Estado de México. Como ustedes saben, así se han divulgado diversas encuestas, por lo menos en el último semestre del año, en este momento, hoy que arranca el proceso electoral formal en el Estado de México, Morena encabeza las preferencias electorales, y de manera puntual, en el escenario de que la maestra es la candidata, que ahora ya tiene la condición de precandidata única, a partir de su registro el pasado 2 de enero, es tangible, es posible, y creo que así lo vamos a lograr, que el 4 de junio se mantenga esta tendencia de ganar el Estado de México. Evidentemente, nos vamos a enfrentar a una campaña dura, complicada, pero yo estoy seguro que los ciudadanos, el 80% de los mexiquenses quieren cambio, y el cambio es con Morena. En ese sentido, estoy convencido que la maestra Delfina Gómez sintetiza, agrupa, esa intención de cambio que se requiere, de eliminar de una vez por todos el régimen de corrupción que ha dominado en el Estado de México, terminar con esos más de 90 años de un solo partido en el gobierno estatal, confiamos en que las instituciones electorales van a cumplir su papel, que es garantizar el voto de los ciudadanos. Confiamos en que la mayoría de los ciudadanos saldrá a votar en libertad, en paz, en tranquilidad, para demostrar que es posible la transformación en el Estado de México. Ya lo ha dicho también la maestra, en los próximos días estaremos sumando a más compañeras, compañeros de todos los equipos de Morena en el Estado de México, para que juntos, el comité coordinador de campaña, nos pongamos a hacer la tarea de cada una de las actividades que corresponda a una tarea electoral como la que viene. Estoy seguro que la maestra, insisto, sintetiza los anhelos de cambio con su sencillez, con su forma de comunicar de manera muy puntual con los ciudadanos, vamos a lograr que en los 125 municipios del Estado de México se triunfe de manera contundente. Hay condiciones inmejorables, hay quienes nos preguntan cuáles son las diferencias, hay una diferencia sustancial entre el 2017 y el 2023. Para empezar, Morena, ahora es la primera fuerza política, gobernamos el país, somos la mayoría en las cámaras federales, somos la mayoría en el Congreso local, gobernamos la mitad de los municipios donde está asentada la población del Estado de México y eso nos da una condición distinta y además un proceso donde Morena está unido en el Estado de México. Hemos logrado eso que ya la maestra, Mario, el doctor Eugenio señalaban de poner por delante el proyecto y el proyecto es el proyecto de la maestra Delfina para ahora el 2023. Así que vamos a estar recorriendo el Estado, vamos a estar en mucha comunicación con los medios, a la gente que nos ve en las redes sociales, estaremos en sus municipios con nuestra querida maestra Delfina encabezando esta lucha de la transformación. Así que reiterarle maestra el agradecimiento por el nombramiento, agradecerle al senador Eugenio que también se integre como delegado especial del Comité Nacional de Morena para el proceso electoral, agradecer al presidente nacional de nuestro partido la confianza y el respaldo para que el Estado de México se sume a la lista de Estados gobernados por nuestro partido, por nuestro movimiento. Muchas gracias y quedamos a las órdenes como siempre. Pues estamos a sus órdenes, esos son los anuncios que teníamos para el día de hoy, nos estamos organizando, estamos trabajando, evidentemente el trabajo principal está abajo, con la gente organizando comités y estamos muy contentos de que hay mucha efervescencia, hay mucho ánimo entre la población, de que como decía la maestra, la gente quiere ya salir a encabezar esta campaña. Bueno, estamos, si alguien tiene alguna pregunta. Comienza con Notilia Carvajal de El Universal, por favor. Buenas tardes, preguntarles primero si van a ir en alianza en el Estado de México con el Partido del Trabajo y el Partido Verde y si ya definieron lo mismo para Coahuila. Bueno, te contesto muy rápido, vamos muy bien, hoy tenemos la disposición de los dos partidos, del Partido del Trabajo y del Partido Verde en ir en alianza, la siguiente semana vamos a cerrar esta negociación, básicamente es de forma, si vamos en coalición o si vamos en candidatura común, un partido, el Partido del Trabajo quiere una figura, el Partido Verde quiere otra, entonces estamos ahí en la conciliación de qué es lo que nos conviene más, qué figura nos da más posibilidades de triunfo y también qué figuras fortalecen más a nuestros aliados porque queremos también tener aliados fuerte en el Estado de México y son dos partidos que ya han mostrado una y otra vez, que están del lado correcto de la historia, que están del lado del proyecto del Presidente de la República y sabemos que no nos van a fallar en el Estado de México. en cuanto tengamos la negociación lista la haremos de su conocimiento. En el Estado de Coahuila también hemos hablado con ellos y hay una gran disposición de que vayamos en alianza, por ahí hay algunos intereses locales en Coahuila, siempre es Estados así donde hay tanta injerencia del gobernador, a veces obstaculizan las cosas, pero en los dirigentes vemos mucha madurez para poder lograr concretar para concretar la alianza con el PT y con el Partido Verde. Y en una segunda pregunta, diputados federales se atribuyeron la colocación de espectaculares en favor de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, incluso hubo señalamientos entre ellos pidiendo que probaran cómo habían contratado estos espectaculares. Preguntar si el partido aprueba este tipo de apoyos y si no afecta el piso parejo entre los candidatos a la presidencia. A finales de diciembre antes de navidad el presidente de la república nos invitó a todos los diputados, diputadas federales, senadoras, senadores de la república a una reunión con él en Palacio Nacional. muy buena reunión, hablaron los dirigentes, él hizo una reflexión muy profunda sobre las transformaciones que ha tenido nuestro país, la independencia, la reforma, la revolución, para destacar la labor del legislativo en esta cuarta transformación. Les agradeció, les reconoció y los felicito. También aprovechó el presidente de la república, no voy a decir ninguna infidencia porque es un evento público, fue transmitido para comprometerlos a todos los legisladores, a todos los dirigentes, a que antepongamos el proyecto de transformación sobre cualquier interés particular. Y ahí todos los diputados dijeron cuando el presidente les preguntó, vamos a ir todos en unidad apoyando a quien resulte ganador o ganadora de las encuestas y todos dijeron sí, les dijo el presidente están de acuerdo en que es más importante el proyecto de transformación que la persona y todos contestaron sí, es decir, se comprometieron a que vamos a ir en unidad. Por eso creo que este tipo de propaganda o este tipo de acciones puedan, son innecesarias primero porque tenemos que respetar al pueblo de México que está muy informado, que está muy avispado, como dice el presidente, está muy despierto. ¿Cómo va a tomar la decisión la gente? Pues no es por un despliegue publicitario. La gente evalúa el trabajo que está haciendo cada uno de los aspirantes en su cargo actual. Por cierto, olvidé decir que en esta reunión, como fue público, estaba el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estaba la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y estaba el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ahí delante de ellos, los legisladores se comprometieron a ir a la unidad. Entonces, pues pensar qué es lo que va a definir alguna campaña de publicidad, me parece que es un diagnóstico equivocado. La gente está viendo cómo se comporta cada uno de ellos, los resultados que tiene en su cargo, la lealtad hacia el proyecto y al presidente de la República. Pues creo que esa es la mejor publicidad. ¿Qué pueden tener? Qué bueno, y felicito a los diputados que reaccionaron y dijeron pues los vamos a quitar si esto genera división. Y celebro que se haya tomado esa decisión. Nada puede dividirnos, nada puede ponernos en confrontación unos a los otros. Esto no es una batalla entre nosotros, ni siquiera es una competencia. estamos siendo partícipes de un proceso histórico y tenemos que estar a la altura, tenemos que lograr que esto trascienda otras generaciones. Es un esfuerzo que tenemos que hacer todas y todos para evitar la confrontación. Somos un movimiento fraterno, así nos ha enseñado el presidente de la República. Y desde la dirigencia vamos a seguir haciendo el esfuerzo de lograr que sea que haya condiciones de equidad, de juego limpio, de transparencia, que haya respeto, que no haya confrontación y que vayamos unidos y unidas. Por eso quiero invitarle a todos y cada uno de los diputados que pusieron espectaculares a que no los bajen. Si ya los contrataron que los dejen pero que pongan un mensaje diferente. Que apoyen a Morena, un mensaje en favor de Morena y que digamos que en unidad y con movilización vamos a asegurar la transformación. Es decir, que esos espectaculares se conviertan en espectaculares en favor de la unidad de nuestro movimiento. Yo creo que eso nos traería un beneficio a todas y todos que queremos que siga este cambio. Continuamos con Francisco Soto de Canal 14. Por favor. Gracias, presidente. Preguntarle, bueno, al respecto también sabemos que estamos en el tema del Estado de México pero pues también inició el proceso electoral en Coahuila. A finales del año pasado el Consejo Estatal en Coahuila específicamente 37 de 72 consejeros se pronunciaron sobre esta encuesta de reconocimiento en la cual resultó favorecido el senador Armando Aguadiana como líder de los comités de defensa de la cuarta transformación en la unidad. En este caso pues dieron a entender su inconformidad y dijeron incluso hablaban de convocar un nuevo comité de elecciones estatal para hacer una propia encuesta en el Estado y determinar en esta encuesta en Coahuila en Morena en Morena en Coahuila pues la candidatura o la precandidatura pues de cara a los comicios en la entidad preguntarle como presidente del partido pues cuál es la postura y sobre todo también conforme a lo que los estatutos marquen pues qué es lo que implicaría en los hechos esta inconformidad y pues lo que anunciaron los consejeros y consejeras de Morena. Gracias. Bueno, nosotros respetamos el posicionamiento de los consejeros sin embargo pues nosotros nos hemos comprometido a respetar y ellos también se comprometieron a respetar los estatutos entonces todo el procedimiento se ha hecho conforme a estatutos y el planteamiento de ellos pues no es posible porque estaría fuera de la norma estatutaria y pues cualquier impugnación no lo tiraría. Hay que estar muy atentos porque son miren son muy mañosos los gobernantes de Coahuila y del Estado de México siempre logran la forma de meter intrigas entre nosotros en dividir al movimiento lo digo claramente quien abone a la división lo que está haciendo es un acto de traición porque la gente quiere un cambio en esos estados y eso se logra con la unidad de nuestro movimiento vean el ejemplo aquí de el equipo de Texcoco así miren nunca han dudado en estar unidos porque ellos mejor que saben mejor que nadie saben las condiciones que están en el Estado de México de desigualdad de pobreza de corrupción de violencia y que es lo que dicen ellos pues no queremos que nuestra gente viva así por tener un mal gobierno tenemos todo para impedir pues que haya 100 años de priismo imagínense que tragedia para el Estado de México y para Coahuila por eso hemos dicho no hay priismo que dure 100 años y lo mismo en Coahuila pues ahí está el gobernador metiéndose cuál es el el problema de ellos de los gobiernos priistas que quedan quedan dos es que saben que este año es el año de la extinción de los prinosaurios porque van a perder Coahuila y van a perder el Estado de México si en el Estado de México se va a extinguir el delmasosaurios rex se va a declarar ya extinto y en Coahuila el riquelmeraptor también va a desaparecer entonces ante el peligro de la extinción estos dinosaurios se mueven y meten tratan de meter intrigas en nuestro movimiento pero sabemos que finalmente nosotros nos debemos al pueblo y este es el movimiento del pueblo y para el pueblo y aquí el pueblo manda y si la gente dijo a través de las encuestas es la maestra delfina es la maestra delfina y si en Coahuila las encuestas dijeron es el senador Armando Badiana él será nuestro precandidato entonces pues no no tenemos duda y vamos a hablar con ellos para que no le hagan el favor al gobierno que le ayuden al movimiento que le ayuden a nuestro presidente a que llegue la transformación también al estado de Coahuila si te voy a decir por qué porque un verdadero morenista informado consciente participativo pues no se va a prestar a la división de nuestro movimiento por qué porque sabe que le ayuda al priismo si nos mueven principios valores convicciones y el proyecto de la transformación hay que demostrarlo justo cuando se necesita cuando se hacen las definiciones y aquí hubo una resolución muy clara respetando las encuestas que se hizo público se hizo transparente y tenemos que respetar ante todo eso el presidente lo dijo muy bien en la mañanera varias veces yo digo que han querido meter cizaña entre nosotros diciendo que eso lo está moviendo Mejía yo les digo que no es Mejía porque Mejía estuvo al lado del presidente de la república y se comprometió a respetar el resultado y un hombre que trabaja tan cerca al presidente de la república pues no va a estar diciendo una cosa frente al público y traicionándolo por la espalda yo estoy seguro que es un hombre de convicciones y él nos va a ayudar a ganar Coahuila por eso pues es los peristas ya los conocemos y ante la amenaza de la extinción son capaces de todos Continuamos con Erika Hernández de Reforma por favor Hola buenos días preguntarles al ser delfina candidata precandidata única ¿cuáles son las limitantes que tiene para hacer campaña para hacer estos eventos masivos que me pudieran explicar cómo no se pondría en riesgo su candidatura si es la única precandidata gracias porque lo permite la ley las restricciones son las que se establecen para una precampaña o sea qué tipo de eventos va a ser solo hacia la militancia o cómo son todos son no sólo ella todos los precandidatos y precandidatos de los demás partidos la limitante es que son mensajes dirigidos a la militancia mensajes y eventos dirigidos a la militancia por eso siempre verán por ejemplo en la televisión y en el radio y en toda la publicidad una leyenda que avisa que es publicidad dirigida a la militancia entonces vamos a ser muy respetuosos de la ley Mario preguntarte los equipos de Adán Marcelo y de Monreal la semana pasada ante este escándalo de los espectaculares exigen al CEN que ponga orden que establezca las reglas del juego cuando van a atender esta petición que hizo Marcelo sobre sobre establecer reglas reunir a los aspirantes para que no se vuelva a generar este ambiente de confrontación mira estamos en una situación inédita es la primera vez que de manera abierta y transparente el propio presidente de la república dice a ver vamos a terminar con la tradición del pasado el famoso dedazo ¿por qué? porque queremos vivir en democracia plena y porque además en nuestro movimiento la gente decide entonces mucha gente dice no es que ¿por qué abrieron la asociación tan anticipadamente? ¿por qué no? si la gente lo va a decidir entonces es bueno que la gente vaya ubicando para que a la hora de las encuestas decida entonces no tenemos precedente ¿por qué no podemos poner reglas? porque no estamos en pre-campaña si pusiéramos reglas entonces aceptaríamos que estamos en pre-campaña fuera de los tiempos ¿dónde está el piso parejo? pues que uno de los aspirantes es el secretario de gobernación otro de los aspirantes es secretario de relaciones exteriores y otra aspirante es jefa de gobierno tienen plataformas que les dan visibilidad tienen una encomienda desde esta transformación y regreso a mi argumento pues el pueblo está informado el pueblo está muy avispado para evaluar el trabajo que ellos están haciendo y ellos tendrán que decidir en su momento y mira esto también se autorregula y comete un exceso pues la gente misma lo manifiesta quien está caminando al borde de lo que pudiera ser eventualmente ante la consigna de las autoridades electorales una violación pues de inmediato salta entonces insisto hay que la principal regla aquí es conducirnos con mucho compromiso con el proyecto de transformación con respeto hacia nuestros compañeras y compañeros y con actos que éticamente sean impecables porque además eso estamos hablando de que se está transformando la vida pública de nuestro país entonces tenemos que ser capaces de mirar de frente a la gente sin pues nada que hagamos de manera indebida Mario no es una contradicción y lo pregunto porque aquí Horacio Duarte fue uno de los que desde el 2006 2012 interpuso diversas denuncias contra funcionarios gobernadores por la promoción anticipada no es no Morena está haciendo lo que en esos años reclamaba el propio Andrés Manuel y que por la exigencia de este equipo jurídico y de los legisladores la legislación cambió para impedir que los funcionarios utilizaran sus cargos para la promoción ya sea directa o para otra funcionaria como es el caso de la jefa de gobierno no es una contradicción no, no es una contradicción lo que las reformas electorales anteriores obedecían a los las formas los instrumentos que utilizaron para los fraudes por ejemplo la reforma después al 2006 pues fue para limitar la participación directa de grupos de interés en la contratación de publicidad en favor o en contra de una candidatura acuérdate de aquella campaña que encabezó la Coparmex pues que estaba alineada con la campaña de miedo que hicieron contra el presidente de la república bueno contra el hoy candidato te lo pregunto porque los propios morenistas afirman que Claudia y el equipo de servidores públicos que están respaldando su candidatura afirman que actúa igual que como Enrique Peña Nieto yo no estoy de acuerdo en eso yo creo que los tres perfiles que ha mencionado de manera reiterada el presidente pues hasta se refiere a él como sus hermanos y su hermana por el compromiso por el la convicción que tiene los conoce el presidente de muchos años no de ahora entonces no son personas pues que vayan a actuar de manera indebida luego que pasa que pues de repente luego se aceleran pero pues finalmente se va manteniendo el respeto y el orden y déjame nada más acabar de responder y esa reforma fue por aquella campaña de miedo que hicieron los grupos empresariales de mentiras de cómo empezaba la esta configuración de cómo actúa la derecha hoy abiertamente a partir de campañas de mentiras y falsedades y eso se impedió con una reforma electoral porque fueron tal los excesos que propiciaron esta reforma electoral que limitaron esta promoción del gobierno y distintos grupos de interés directamente en las precampañas y campañas y que no es lo mismo que no se nos olvide que nosotros venimos de la lucha por la democratización de este país Morena eso representa las mejores luchas en la historia de México y por supuesto que el avance democrático ha tenido México tiene que ver con la gente es un logro del pueblo de México y tenemos un presidente con una profunda convicción democrática y todas las iniciativas de reforma que se han hecho han sido en favor de fortalecer esa democracia y darle más poder a la gente Mario precisamente por esto que dices no hay una línea muy delgada para el sospechosismo como se dice y los aspirantes son servidores públicos y quienes lo promueven también son servidores públicos sobre el uso de recursos públicos si por supuesto la línea es muy delgada pero es muy clara es el uso de recursos públicos no puede haber de un legislador de algún funcionario el uso de recursos públicos para ningún tipo de promoción si tiene que ser tú como ciudadano y si no hay una diferencia en el uso de tus ingresos legítimos puedes hacer lo que tú quieras pero con tus recursos no con recursos públicos esa línea es delgada pero es muy clara no puede haber la utilización de recursos públicos porque eso es delito es más nosotros convertimos ese delito en un delito grave que propiciar que diera lugar incluso a prisión preventiva oficiosa ¿para qué? por acabar con prácticas que en el pasado afectaron nuestra vida democrática y precisamente tú hablabas de transparencia pedías transparencia los morenistas han contabilizado más de 700 espectaculares ¿tú exigirías o pedirías a los legisladores o aquellos que participaron en este famoso fondo que dicen que hay que digan cuánto les costó esta campaña quiénes aportaron porque hasta el momento solamente cuatro legisladores dicen que aportaron para 700 espectaculares pues es demasiado mira yo creo que es mejor que lo hagan ellos a que llegue la autoridad de hacerlo porque tarde o temprano va a llegar la autoridad de hacerlo es decir pues ya sabemos cómo son las autoridades electorales están sobre nosotros sobre cada cosa que hacemos ahí están entonces evidentemente ellos van a hacer esa auditoría de sus espectaculares entonces yo creo que es mejor que ellos lo den a conocer ese es el laufer que estaban preparando la derecha en complicidad con algunos magistrados del tribunal pero que la reforma ya deja en claro eran la gran trampa que estaba preparando la derecha y qué creen los cachamos porque son muy evidentes son muy burdos resulta que desde el tribunal estaban legislando nosotros metimos una controversia constitucional desafortunadamente la corte no nos escuchó y permitió que prevaleciera que el tribunal se convirtiera en el legislativo y decidiera cuándo se viola el bodo honesto de vida una de las cosas que corrige la reforma electoral es que eso no puede ser el legislativo legisla y decide sobre esa disposición porque no hay ninguna ley que regule la definición o cuándo se aplicaría el tema del modo honesto de vida de manera arbitraria el tribunal pretendió dejar un precedente por eso esta campañita de que nos multan todos los días a su servidor bueno soy cliente distinguido les digo que ya no me quieren en mi casa porque no entrego la quincena completa de todo lo que me descuenta el INE pero lo que estaban haciendo pues es fijar antecedentes para decir no es que híjole tiene tantas multas este fulanito de tal fulanito entonces no acredita el modonista de vida y no puede ser candidato es el golpe legal que estaba preparando la derecha entre para nuestros perfiles que se va a ser detenido con la reforma electoral continuamos con Francisco Rubio del financiero ¿qué tal cómo están Delfina señores cómo están este yo tengo entendido que el periodo de precampaña es justamente para los candidatos al puesto de elección popular hagan el llamado para sus simpatizantes y sus militantes no a la ciudadanía en general en este caso se incurriría sí en un delito electoral creo que aquí hay alguien que se la sabe más o menos ahí porque no tiene contrincante es que Delfina Gómez es ahorita candidata única entonces ¿quién va a competir y a quién le va a llamar? no somos nuevos hay muchos imagínense si los tenemos aquí encima no más viendo ver que pues no vamos a actuar con ingenuidad hay ya muchos precedentes de precampañas con precandidatos únicos no estamos protegidos en ese sentido y lo mismo van a hacer los dos partidos no te preocupes ahora me quedo con las primeras palabras de Horacio Duarte en torno a lo que son sus encuestas dice que están en la preferencia del electorado de los mexiquenses estoy en el entendido que son 10 puntos que van adelante de la oposición verdaderamente les va a alcanzar esos 10 puntos o tienen ya un plan B para dar un campo para dar un golpe de timón e inclusive se habla ya más de Horacio Duarte no pues están muy mal vamos a ganar y con un amplio margen continuando ¿le entrarías al quite Horacio? pues es el coordinador de la campaña aquí es un equipo continuamos con Arturo Baena de Radio Imagen presidente buenas tardes preocuparía a Morena no sé cuántos votos puede aportar el partido verde en unos días más van a definir si van solos o no ¿le preocuparía a Morena que no aceptara la alianza? estamos trabajando con ellos no es una cuestión de preocupación estamos en un proyecto el mismo proyecto desde el 2018 entonces a ellos les interesa a nosotros nos interesa creo que hemos construido una buena alianza ha dado resultados a ellos les ha ido bien a nosotros nos ha ido bien entonces vamos a mantenerla y además lo bueno de esto es que es una alianza que es movida por un proyecto no es un tema de cargos no es un tema de dinero no son alianzas ficticias como las hacen los otros lo que los une es el anhelo de la corrupción acá hay realmente una convicción por profundizar el proceso de transformación en el país entonces la verdad es que nos facilita mucho las cosas vamos a ir unidos y como última pregunta Francisco Hernández de Expresión 21 Buenas tardes maestra ya nos conocemos ¿se acuerdan? Horacio por ahí hay una referencia muy interesante pero yo te la voy a cambiar un poquito yo le pregunté a Noa La Suárez se molestó mucho porque le pregunté ¿cuál debe ser el nivel del debate en esa próxima campaña? es una y dos si se ha pensado hacer una especie de respeto mutuo entre los partidos políticos pues mira yo creo que hay una diferencia sustancial nosotros estamos a favor de la construcción de la transformación el proyecto que encabeza la maestra Delfina va a transformar a construir y a unir a millones de mexiquenses que quieren un cambio y ellos los de enfrente si logran armar su coalición lo han dicho se van a juntar para ir en contra de Morena ya desde su concepción ellos están en contra de la transformación en contra del 80% de la gente que quiere un cambio mientras de este lado estamos a favor de ellos serán la coalición de la negatividad porque solo representa negatividad para el Estado de México y corrupción dos de este lado habrá en su momento un proyecto para resolver los graves problemas que no hicieron resolver en 90 años ahora no nos vengan a decir dicen que van a defender si se asumen los defensores del Estado de México y si van a defender deberán defender a los mexiquenses de la corrupción de sus propios políticos de sus propios compañeros porque de que se van a defender y creo que eso va a marcar yo creo que no se requiere ningún acuerdo pacto porque está la ley están los ciudadanos que además como siempre se ha dicho están muy politizados el Estado de México y la gente sabe distinguir muy bien no se requiere firmar nada se requiere que se cumpla la ley y dos que se atienda el llamado de la gente la gente es muy sabia los mexiquenses insisto 80% quieren cambio y saben cuál es la única opción de cambio que representa Morena y esta propuesta de la maestra Delfina Gómez Álvarez yo creo que en eso estamos muy claros y así sería habiendo de aquí al 4 de junio donde sostenemos no solo se va a mantener sino se va a ampliar la ventaja que hoy tenemos las encuestas hay muchas encuestas de varias casas encuestadoras medios de comunicación que dicen que estamos entre 15 y 20 puntos de diferencia entonces yo sostengo que se va a mantener vamos a hacer todo un trabajo de seguir sumando además en este proyecto vamos a sumar a militantes también de otros partidos de otras expresiones que no están contentos con las definiciones que han tomado en la casa de enfrente yo creo que a lo largo de los próximos meses lo iremos viendo y la gente del Estado de México se irá dando cuenta insisto de este lado está la propuesta de la transformación de la unión para cambiar y allá están juntos para oponerse para ir en la defensa del régimen de corrupción que ha gobernado el Estado de México esa es la diferencia muchas gracias a todos bueno así terminando la rueda de prensa amigos ya hace un momento se va a tomar la foto ahorita las fotos que vimos al inicio del en vivo a mí me da un poquito de pena sinceramente amigos me da mucha rabia también que no hablen nada de pues del tema de los espectaculares del PRI son tan descarados solo fueron solo fueron a hablar los medios chayoteros ya se acabó el video solo fueron a hablar los medios chayoteros de del tema de la doctora y esto papá y esto que esto como le llaman a los chayoteros todos los chayoteros del Estado de México o los de los medios locales como se le llama esto amigos díganme hijos de no dijeron nada no dijeron nada no le preguntaron nada pero bueno híjole me da me da mucha rabia amigos neta neta que hasta da ganas de estar ahí en la conferencia para hacerle también contrapeso a las preguntas que hacen pero bueno vamos a buscar el espacio se los prometo amigos verónica esparza saludos amigos como estás saludos amiga como estás apoyo total a los candidatos de morena bueno yo la verdad voy con la maestra ya se los he dicho sobre todo ustedes saben que es mi paisana y también como ustedes saben pues el tema de Coahuila la gente está enojada la gente está enojada con Mario y bueno pues la gente se debe se debe denotar en Coahuila amigos si quieren cambiar las cosas como dice por ahí alguien salgan a marchar en contra de no aceptan al candidato o por qué se los deben imponer a ver si es cierto que dicen que tienen respaldo o de las 1500 personas que eligieron a Guadiana la comparación de una marcha pero eso ya es decisión de los coahuilenses amigos sobre todo si quieren realmente hacer un cambio la verdad pero bueno Saxon dice yo estoy más que enojado pues sí y bueno comprendemos a muchos de ustedes que bueno no están aceptando al 100% lo que decía ahorita Mario Delgado les vuelvo a repetir aquí en el canal amigos no hay línea que les quede muy claro se pueden expresar siempre con respeto siempre se los he dicho ustedes opinen lo que digan no importa absolutamente nada porque bueno aquí no vamos a censurar absolutamente nada de esas opiniones aquí yo no les voy a dar línea de nada también que quede claro nunca les he dado línea en su forma de pensar en decirles no este es mi candidato y vamos a echarle tierra a este no amigos aquí es un canal abierto para que ustedes opinen y bueno si tanto nos cansamos de las dictaduras del PRI del PAN de que nos censuraban porque los vamos a censurar aquí amigos pero ya les dije como con respeto si ustedes se expresan con respeto sus comentarios son bienvenidos amigos ustedes son los únicos que nos juzgan y bueno la vida la vida debe ser más pública como lo ha dicho nuestro presidente ¿no? la vida es más pública y a eso se atienen el dirigente nacional de Morena ni modo que le digan y le aplaudan que está haciendo bien las cosas con las designaciones de los candidatos pues obviamente la gente también hace notar su punto de vista ¿no? pero bueno dice Yolanda Islas Bautizas ya despierten en el estado no pues ya tenemos que hacer el cambio Yolanda Islas y sobre todo también comentar que va a haber dos eventos este no sería hasta la siguiente semana van a haber dos eventos en el estado de México la maestra Delfina ya lo confirmó va a ser uno en Toluca al parecer es sábado y el otro sería en Nesa en Nesa va a ser el domingo 15 bueno ya van a ser actos públicos y bueno pues ahí vamos a analizar para donde jalamos si vamos para Toluca o estamos en las dos situaciones tanto en Toluca como en Nesa amigos ¿vale? entonces ahí está la invitación para la gente que guste acompañar a la maestra Delfina en Toluca pues el día 14 va a haber un evento ya lo confirmó la maestra y también el día 15 15 domingo 15 habrá un evento en el estado bueno en el municipio de Nexahualcó ya me estoy enredando ahí amigos pero bueno amigos muchísimas gracias por estar aquí déjenme pasarles lo que hizo ahorita el presidente porque me llegó una notificación de béisbol creo que se fue a jugar béis el preci vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a buscar el canal del presidente porque creo que se nos fue el presidente a echar pelota a ver vamos a ver porque tenemos aquí un video o creo que no si miren voy a jugar un ratito béis el presidente el día de hoy y me la aplicó el preci la neta ahora si me la aplicó el preci amigos lo tengo que reconocer no me dejó participar ya el último cerró la conferencia y bueno pues ahí quedamos quedamos en la lista mañana vamos a estar en la conferencia matutina yo creo que se quiere ir rápido para irse a echar un juego de béisbol ustedes saben donde juega el presidente juega ahí en la Magdalena Michuca para ser exactos ahí donde está el palacio de los deportes o más bien el hermano el autódromo hermano Rodríguez ahí en esos campos es donde juega nuestro presidente de béisbol y se fue muy temprano porque esa es una toma de la mañana no es ahorita de la tarde es de la mañana amigos si no me equivoco yo creo más o menos 11, 12 más o menos amigos tuvo el presidente vamos a ver lo que realizó el día de hoy el presidente es un video corto muy cortito el video pero bueno vamos a escuchar lo que hizo el presidente déjenme ponerle mute y me eso no es Esto fue lo que hizo hace unos Bueno, lo que compartió el presidente hace unos Cuantos minutitos Echando Pelota, echando hits Ponchando ahí, vean Corriendo de primera Segunda base y anotando Pero bueno amigos, cuídense mucho Nos vemos, gracias Por estar aquí y bueno pues Ahí si sale más información El día de hoy, más al rato Esperen la información para todos ustedes Estén al pendiente de las notificaciones Activen las notificaciones Y nos vemos, más al rato Está la permanente allá En la cámara de Diputados, estoy notando Pero bueno, vámonos amigos, cuídense mucho Nos vemos, gracias por estar aquí No olviden de dejar su poderoso like Gracias por estar aquí, bye Víctor Blancs Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!